Pues es una gran oportunidad de ser parte de representar una nación que pues soy de Salvador, pues mi papá es de Salvador y me da gran orgullo representar a este país y pues con todo y le voy a dar todo y planeo estar con esta nacional. Eres uno de los jugadores más jóvenes dentro de la selección. Bueno, ya sabes que la clasificaron esa octagonal final, se viene con Mauro. ¿Cómo te has sentido entrenando con tus compañeros? Pues es una gran oportunidad, el ambiente aquí está bien, pues me recibieron bien y pues otra vez me da gracia que estoy aquí y es una gran oportunidad que yo tengo, que ojalá que lo logro y pues estoy en esos convocatorios. ¿Convencido? Ajá, no, 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 convocatoria, convocatoria, sí. Ojalá que estoy ahí y pues me da orgullo. Ok, ¿qué te ha dicho Hugo Pérez? ¿Cuáles son esas recomendaciones o qué aspectos se ha pedido a ti para que demuestres dentro de la selección? Pues no, no he hablado mucho con él, nomás pues él me ha conocido desde chico que estaba acá yo, él estaba acá y me ha visto y pues no ha practicado mucho con él pero pues nomás vengo aquí a hacer lo que yo he hecho en mi carrera y pues a presionar, a meter gol y a dar todo a este equipo porque me está dando una gran oportunidad y eso es lo que quiero hacer aquí. Ya la última, ¿cuáles son los objetivos que tú tienes dentro de la selección? ¿Qué es lo que tú quieres demostrar? Pues yo quiero demostrar pues que soy un jugador que puede estar aquí y que puedo jugar y meter gol y puedo estar aquí para pues jugar para el equipo. Yo no soy un jugador único, es un equipo y quiero hacer parte de este equipo y pues esto lo tengo que demostrar y eso lo quiero hacer. So, otra vez me da gran orgullo estar aquí y pues esa es mi meta, nomás que pues juego para el equipo y para esta nación y ya vemos.